¿Qué pedo, güey? ¿Qué te pareció el video pasado? Güey, ¿cómo que Alpes, güey? Esa madre ya no existe. Ya sé, cabrón. Ya toca el del verdadero Cumbres, ¿no? Sí, güey. Ahora sí, cabrón. ¡A ver! A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Está la buena los niños. A ver, tranquilos los cuatro. A los cuatro les dije que mandaran un cuadrito rojo, pero lo mandaran a mí, a Mauricio, el director y a mi. ¡A ver! ¡A ver! No quiere quitar todos ese agarro, pues ¿qué hace? A ver, siempre lo quita, a ver. Son ustedes tetos que mandan un guión con bienes de roserías al director. ¡No, no, 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 no. Siempre lo mismo. ¿Ahora qué vamos a hacer? Bueno, nos acaban de mandar al güey. Entonces, ¿qué pedo? Pues ni madres, güey, Mary no nos dejó hacer nada porque no somos las niñas, simplemente, güey, así está el trato. Las niñas nos mandaron a la verga, güey, Mary también, la escuela no nos apoya, nos vemos qué hacer. Nos están poniendo trabas, güey, nos están poniendo trabas, eso es lo único que están haciendo. Güey, la neta, pues ya te lo digo, por parte de todos, güey, perdón, güey. Ojalá podamos grabar, güey, pero... La neta no creo. La neta, igual te mandamos mensaje y no sé, ahí nos ayudamos nosotros. Gracias. Dale, güey. Dale. Te cuidas. Te cuidas. ¿Qué pedo, güey? ¿Dicimos de poder grabar o no? Ya no sé, güey. Mary no nos dejó permiso. No confió en nosotros. ¿Qué pedo, güey? ¿Pero por qué no? Güey, dice que el año pasado fue un desmadre, que no nos tiene la confianza. Que no, no se va a hacer. Mami, güey. Tengo un chingo de días para el video. Ya sé, güey. Yo sí quería grabar lo de los go-karts. Yo me quería agarrar la madra, ¿sí? Sí, güey. ¿Qué? ¿No qué? ¿Sí vamos a poder? Pues cabrón, esto ya lo intentamos. A ver, cálale tú, güey. ¡Ey, ya cabrones, ya! Lo podemos hacer nosotros mismos sin tanta producción y tanta cosa. Y así nos ahorramos un buen baro. ¿Qué es lo que se puso? Claro, güey. Es una buena idea. Mira, güey, no te pongas nervioso. Tú puedes, ¿ok? Chivo, peña. Ahí está. ¿Ok? ¡Tres, dos, uno! ¡Acción! Hola, esto es Cumbres, mi segunda casa. Desde a partir de hace seis años, yo llegué a este gran colegio. Pero no solo yo, también mis compañeros. Esto es Cumbres. Mi madre me dio la vida, pero el Cumbres me enseñó a vivirla. Esto es Cumbres, mi segunda casa. Desde a partir de hace seis años, yo llegué a este gran colegio. Pero no solo yo, también mis compañeros. Esto es Cumbres. Mi madre me dio la vida, pero el Cumbres me enseñó a vivirla. Puta, güey, que es esta mejor de Catalteña. Güey, está un poco de la verga, güey. ¡Ey, muchas culeras! ¡Cabrón, ya lo hice! ¡Está difícil, güey! ¡Madre, cabrón! ¡Está bien listo, güey! ¿Qué vamos a hacer? Ahí viene a todos, mira lo volviendo. ¡Jabrón, buenos días! ¡Buenos días! Ok, una vez que terminemos nuestro análisis, vamos a responder a estas dos preguntas. La primera es la estrategia que está usando la empresa Robotech, que es adecuada. Y al último párrafo, después compartimos cada uno de nuestros análisis, empezando por el análisis del entorno. Recordándoles que el entorno hablamos del entorno externo, no del interno, que se nos equivocan cuando se empieza a hacer. Ok, entonces primero el entorno externo y después el interno, empezando por portar esas debilidades. Ok, vamos a dejar de jugar y luego a dejar de usar el entorno, ok. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pero, güey! ¡Güey! ¡Va a lo pito, güey! ¡No, güey! ¡Va a valer más de 19 gramos! ¿Qué hacemos, güey? ¿Creen que Tejos nos haga el paro de hacer un acordeón? Lo último, simplemente elevas a... ¡Tejos, Tejos! Necesitamos un acordeón por el lado más que... ¡Hasta el paro, güey! ¡Porfa! ¡Una vez nada más, güey! ¡De bros, de bros, de bros! ¡Necestable! ¿Qué estoy en solo? ¡No, güey! ¡Una vez, puto, examen! ¡Tá bueno, está bueno! ¡Sólo que me va a tener que pagar 500 pesos! ¡No! ¡No pagamos entre todos! ¡Ya, dale, dale! ¡Lo que digas, güey! ¡Tá bueno, ya! ¡Güey, qué haces! ¡A la vez, que Dios te va a tener que pagar 500 pesos! ¡No! ¡A la vez, que Dios te va a tener que pagar 500 pesos! ¡Güey, qué haces! ¿Cómo se la vamos a dar? Justo para estas sucesiones Tú espera la fila ¿Estás seguro, güey? Sí, cabrón Güey, el pinche tector Nos es culo, güey Nos van a... ¡Mami, cabrón! ¡Frey! 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 ¡Ya valió! 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 ¡Mami! ¡Frey! ¡Que os venga a su madre! ¡Cómo no lo hagas! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡No la vayas, Padre! ¡Yo quiero enviar! ¡Vamos! ¡Suscríbete! Cabe todo vallarte con el dinero del comité ¡No! ¡Eres un idiota! Supongo que es broma, ¿no? O sea, te la turbo mamaste, güey Es un pendejo, güey No, no es broma, güey Ese era el dinero de la generación O sea, todo el año ya Güey, pero eso se avisa, güey, eso se avisa Güey, no es que... ¡Ay, para aflojar! No, güey, es que... El que iba, quería, güey No es porque... Es que eres un pendejo Fuimos todos, tú, vergas No, pero... ¿Y ahora qué piensas hacer, güey? ¿Y el video? ¿Y el video vamos a sacar dinero, güey? Ya, cabrón Ya cálmense, cálmense, güey Es pedo de todos, güey A ver, den ideas, den ideas Pues ya, unas pinches galletas, brownies Lo que sea, vendemos No, güey, antes... Galletas, galletas A ver, Miguel, dinos qué se te ocurre Pues, güey, yo cuando estaba morro Mi jefe me ponía a lavar sus coches, güey Y me daba cimbaros por coche No se me hace mala idea Ya, la verga, güey Cimbaro en eso, güey Peor es nada, güey Pues, güey, eso nada, güey O gastarlos en Vallarta, cabrón No, pues sí, tengo... Pero... ¡Gracias! 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 SAP Siserrible Ok, nos fue muy chingo en el Car Wash O sea, fue un chingo de gente Entonces, yo creo que nos fue muy muy pinche bien en el Car Wash Así que... Amén ¡Gracias! ¡Gracias, güey, Mehr! No le gustaría contarle a Lana, Lalo A huevo, güey A huevo A ver, vamos a contar Güey, es un vergo, güey No puede ser que solo 500 pesos ¿De qué fue la idea, güey? Tuya pendejo Te dijimos todos que estuvo en la verga ¿Pero qué vamos a hacer, güey? Nos falta dinero Güey, hay que vender tacos para ganar lana No, 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 no Hacemos una movie night en la escuela y vendemos los boletos Mejor, güey, hay que volver a mandar a hacer hoodies Y ya las vendemos a quien quiera Que nos mande DM ¡No, güey! ¡Eres un zangano! ¡Eres un zangano, güey! Güey, a huevo, güey Güey, Gursa, cállate, güey En vez de estar apostando, mejor ponte a dar ideas Güey, acabo de ganar mil varos, mamón Güey, ¿y si todo el dinero lo metemos a la ruleta? ¡Está bendísimo, güey! ¡Eres una verga! Espérate, espérate, güey Dijo el padre que no Sí, pendejo, el padre no nos dio permiso de sacarlo de casita La junta nos dijo no, güey Sí, güey Es más, el padre está aquí viéndolo, güey Mándale un saludo ¡Ale, un saludo! Ojalá lo estés disfrutando Pero bueno, continuamos con el video ¡Córrelo, Iván! Güey, Iván Ya conseguimos la lana, güey ¡A huevo! Aquí voy saliendo del casino, ya ¡Órale, va! Ahí te veo en el cumbres ¡Voy! Cabrones, ya quedó Nos vemos mañana Yo lo primero que se me viene a la mente es Como todos lo han dicho, familia, unión Verdaderamente, no sé si solo en el cumbres Pero específicamente en esta generación Es lo primero que se te viene a la mente cuando piensas En todo lo que has vivido Y pues creo que eso es lo que más me llevo en el corazón Que se escucha muy cursi Que mucha gente lo dice Pero que no solo te llevas amigos Sino algo más hermanos Una familia Güey, la verdad, siendo sincero Es una bola de imbéciles, güey O sea, somos todos imbéciles, güey Somos la gran generación de los imbéciles, güey Pero juntos, güey Los imbéciles más imparables de la historia, güey No solo una cosa Es varios momentos con mis amigos Varias risas Y pues varios momentos que no voy a olvidar Creo que un poco de lo mismo Que amistades que seguramente van a durar casi toda la vida Y momentos de pura risa La familia que me acompañó durante unos 15 años inolvidables Es muchos momentos de felicidad y también de apoyo Aquí en el Cumbres, o sea, realmente es una familia Y todo el mundo lo dice Pero lo dicen porque es cierto En otras escuelas son tus amigos Y al día siguiente puede que ya no Y la hermandad que está aquí en el Cumbres Las personas que conoces Verdaderamente te las llevas para toda la vida Un estilo de vida Este, un hogar Un hogar donde pues me siento muy unido Este, muy a gusto vaya Una bola de inadaptados que es familia Pues lo mismo que todos, la neta familia La neta muchas escuelas no tienen Es unión que nosotros tenemos En general las generaciones Siento que están muy desunidas, por decirlo así Es que las memorias, güey Como todos los recuerdos Se ven en la cabeza todos los recuerdos que vivimos Y todo, no sé, las instalaciones desde kinder hasta prepa La mejor decisión que pude haber tomado El cambio en esta escuela Y pues nada, ahora sí que el mejor momento de mi vida O lo que tengo, pues ahora sí que de vivido Pues ahora sí que mi mejor momento desde que llegué Hasta que ahorita ya me voy a ir Pues lo he disfrutado todo, en todo momento Unión, familia, compañerismo Pues yo creo que Pues es lo que dijo Bruno en estilo de vida Pues es tu segunda casa aquí, es tu escuela Yo, si me llegan a correr de mi casa Pues sé que tengo a mis amigos que me pueden aguardar Pues también me corren de la casa Pues la verdad es que nunca me ha sido tan fácil como adaptarme o integrarme como lo ha sido aquí Aquí todos te reciben mucho cariño, muchas risas Y eso es lo que aprecio de esta generación Cumbres es un cambio importante en mi vida Yo lo que me imagino pues es una familia Buenos momentos, risas, momentos únicos Yo siento que pasé de una escuela muy chiquita a una gigante Y ahí eras uno más Tenía mi grupo de amigos y todo Pero pues no era lo mismo que aquí Aquí es más, como todos dicen, una familia O sea, te sientes más, más parte de Yo lo que más voy a extrañar La neta son de que cuando salimos a recreo De que ya estamos esperando para salir todos Irnos a la cafe, al baño, en las clases Y los pequeños momentos Es lo que más voy a extrañar de aquí Es difícil decir que voy Específicamente que voy a extrañar Cuando voy a extrañar muchísimas cosas Pero no sé Las amistades, como han dicho todos Es que justo, o sea, las amistades te las llevas Pero el estar todos juntos todos los días Las tonterías en clases Sí, justo, o sea Yo sé que fuera de la escuela los voy a seguir viendo a todos ustedes Y a todos los demás compañeros y amigos Pero pues, o sea, cambia, ¿sabes? No es lo mismo vernos en la universidad Sí, claro, si el 70% de la generación se vayan a la UPE Este, se va a extrañar tenerlos a todos juntos Sí, tenernos La familia que formamos Sí, te incluye en eso En lo personal, pues me cayó el 20 De que todas las personas me dijeron Nunca vas a ver lo que viviste Hasta que ya te fuiste, ¿no? Y nunca Pues te vas a valorarlo tanto Y ahorita que ya, verdad, ya me fui Pues valoro y estoy totalmente agradecido Con lo que viví en la prepa Que pues igual ahí es donde Pues conocí a muchas más personas Y sé unido De otras personas que nunca pensé que iban a ser tan unido Y pues ahora sí que también es un momento de De crecimiento, ¿no? Personal Y pues ahora sí que también eso conlleva Pues fiestas Salidas Y pues mucha reflexión Y también Pues cagadas Que al final Pues lo importante es que Tienes ahí a alguien Que yo sé que cada uno de ustedes me ayudó Pues cuando yo más lo necesitaba, ¿no? La gran diferencia de este Cumbres Y de otras escuelas Es la lealtad entre De los amigos Así es fácil No, nunca Nunca vas a ser excluido Por más que estés pasando situaciones Malas O Por más que Simplemente sientas que no encajas En el lugar en donde estás En el Cumbres Nunca Nunca te va a pasar algo así Entonces Eso yo siento que es lo que Hace que esta escuela sea una chingón Pues sí fue un tipo muy difícil para mí, ¿no? El perder a una familia tan cercano Creo que No pude haber pedido por una mejor familia Un mejor Cumbres Que Entendiera la situación que yo pasé De ese Momento tan difícil Encontré hermanos que me acompañaron Toda la vida Encontré hermanos que me acompañaron 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 Música Música Música